Muchas gracias, Olga. Siento que tuvimos que avisarte que había un poquito menos de tiempo porque queríamos invitar, así de forma un poco inesperada, pero muy deseada, a algunas de las personas que han desarrollado estos proyectos y que están presentes en la sala. Entonces, voy a llamar a Fabiola Uribe, de Lonárquicos, por favor, que suba al palco. Sí, sí, tienes que subir. Gracias. A David Cortés, de la Fundación Nueva Ciudad, que hace los pedibuses. A Carlos Benavides, de la Alcaldía de Bogotá. A Andrea Peñaloza, de Calamar. A Consuelo Martín, de la Universidad Pedagógica. Y a Marisabel Mallorca, de la Universidad Nacional, por favor. Acomódense donde puedan. Creo que nos faltará una silla, entonces van a tener que ponerse informalmente por aquí. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que durante dos minutos cada uno, pues, hablen unas palabras, por favor. ¿Está todo el mundo? Sí, es lo mejor eso. Si se planea, no sale bien. ¿Está todo el mundo aquí con el jet lag? Son siete horas desde Colombia de cambio horario. Muy bien, les cedo la palabra. Podemos empezar por orden de… Gracias. Como han visto, soy un poco estricta con el tiempo. Entonces, dos minutos para cada uno, por favor. Bueno, con todavía el jet lag, realmente, todavía estoy un poco surumbática, como decimos, pero pues voy a tratar de explicar. Yo soy Consuelo Martín, trabajo en el programa Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Dicto una asignatura que llamamos Diseño de Espacios Educativos, donde pretendemos hacer ese diálogo entre la arquitectura y la pedagogía para concebir los espacios educativos de otra manera, en primera infancia particularmente. Hacemos muchos ejercicios de diseños, rediseños, y entendiendo que no solamente es transformar el espacio, sino a través de la transformación del espacio, transformar las prácticas pedagógicas en educación inicial, o como la llamamos allá, fundamentalmente, esa es la idea del trabajo. Gracias, muy complacido de estar aquí. Es la primera vez que vengo a España y llego a Vigo y a Pontevedra, realmente sorprendente por ese desarrollo que ustedes tienen. Y me llamó la atención traerles una propuesta de lectura a ustedes sobre cuál es el papel de la educación en los niños a través de un proyecto de Gabriel García Márquez que realizó en el año 1994 y que nos introyecta entre el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y toda la América. Sencillamente, Gabriel García Márquez nos retoma a ese tema de que retomemos la parte que teníamos en América, que era creativa y que de un poco fue sesgada con el descubrimiento de Cristóbal Colón. Ahí hay una reflexión para que estos dos mundos, tanto ustedes como España y nosotros, podamos desarrollar. Por último, Pedibus es un proyecto que finaliza en Barranquilla y hemos, digamos, generado confianza y el desarrollo de los niños en mil metros, mil metros, que es un kilómetro, en un radio de acción para que el niño pueda ejercer rutas seguras desde la seguridad vial y desde la seguridad como factor de desarrollo integral en su educación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes ya. Mi nombre es Carlos Benavides Oskun. Yo trabajo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación hace cerca de 37 años y pues hemos tenido, y ya lo comentaba Jorge, la oportunidad de entrar aquí a Ludantia en el aspecto que más que hablar de infraestructura escolar, yo he tratado de promover el término hábitat escolar. Mañana en la charla que haremos con un poco más de tiempo, pues vamos a ver esa evolución de lo que se ha hecho en Bogotá, sobre todo del sector público, la escuela pública, con toda la problemática que ha tenido y las limitaciones, la falta en muchos casos de voluntad política, pero se ha logrado una nueva etapa a comienzos de este nuevo milenio y de los inicios del siglo XXI, de retomar, mejorar y definitivamente buscar, con una serie de ejemplos, cambiar ese hábitat escolar, volverlo de una manera mucho más justa y como esta mañana lo decían, tratar de lograr que los niños, las niñas, los jóvenes sean felices en un espacio en el que prácticamente es su segundo hogar durante mucho tiempo en su vida y que deja huella para bien o para mal. Es mucho lo que falta por hacer, el tema de Bogotá, si bien ha sido un referente para el país, para Colombia, esta problemática es un tema común en Latinoamérica, en nuestra región, en toda Centroamérica y Latinoamérica, y realmente hay muchas inequidades, hay muchas diferencias en nuestro país, lo que se ha hecho en Bogotá porque es una ciudad capital, urbana, con recursos, contrasta muchísimo con regiones olvidadas, con problemas, no solamente de recursos, sino casi de servicios básicos donde todavía hay ausencia en lo mínimo de habitabilidad para estos sitios. Entonces, el reto, como lo decía Olga, es muy grande, muy grande, pero creemos que si ha dado un paso gigante y pues vamos por buen camino y creemos que podemos construir un mejor hábitat escolar motivados por este cambio de siglo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias, Jorge, José, Virginia, por la invitación. Yo vengo de Lunárquicos, que es un grupo, es un colectivo, bueno, ahora a todos le llaman colectivo, este es un grupo, un grupo de profesionales, somos arquitectos, diseñadores, hay pedagogos, tenemos asesores, Jorge también es asesor ahora. Estamos trabajando desde ya, no son tantos años, son cinco años, realmente llevamos como cinco o seis años trabajando desde la Universidad Nacional inicialmente como un grupo que está funcionando ahora en estos momentos ya como una especie de plataforma de alunizaje donde se desarrollan proyectos de educación y arquitectura y pedagogía. Entonces, nos unimos un poco por intereses de proyectos muy específicos, poder entrar e ingresar a colegios, desarrollar material didáctico, hacer trabajos de diseño participativo y nos vamos reuniendo, casi que es un grupo de voluntarios, o sea, todos trabajamos un poco de manera voluntaria ahí. Y con la intención de, estamos en el capítulo que diría Olga de enseñanza y educación de arquitectura, estamos con la intención de llegar sobre todo a sectores que sean sectores públicos, no es una entidad privada, no es una entidad realmente. Pues, el tema, un poco el tema o la intención del ordenar que es seguir haciendo, que este esfuerzo se multiplique en Colombia, el tema de educación, a diferencia de acá de España, que es bastante amplio, es impresionantemente amplio la cantidad de grupos que hay. En Colombia no somos muchos, como dicen los mexicanos, no somos muchos, pero somos machos, o sea, hemos estado haciendo mucho esfuerzo, mucho trabajo para que el trabajo se dé, con muy buenos resultados, por ejemplo, hemos tenido el gusto de tener todos en UIA, Andréa, persona de acá, Carolina y también un grupo que se llamaba Triptópolis, todos han tenido mención en el Golden Cubes. O sea, estamos con las uñas trabajando, pero tratando de hacer lo mejor que podemos, aprendiendo, pero también tratando de descubrir el propio camino que recorre el país en este tipo de proyectos. Y pues, mañana me tocará hacer como un taller seminario, entonces, pues los invito sobre el tema de participación infantil. Y nada, Carolina. Buenas tardes para todos, yo soy María Isabel Mayorga, somos un grupo de investigación que se llama Documentación Gráfica del Patrimonio, del cual hay una línea de investigación que coordina Carolina Caro, Jimena Caro, perdón, que me acompaña. Trabajamos desde el 2007 por una invitación que hizo la Alcaldía de Bogotá a las Facultades de Arquitectura para trabajar con el tema del patrimonio y la arquitectura, el patrimonio y la ciudad. A partir de este ejercicio, luego creamos el grupo de investigación y la línea de los talleres de recorridos por el patrimonio, la arquitectura y la ciudad. Yo soy profesora hace 20 años y pues realmente me pregunto siempre si estoy enseñando o estoy aprendiendo. En la Universidad Nacional, en la Facultad de Arquitectura, llevo la Cátedra de Geometría Descriptiva y Dibujo, que es un tema bastante complejo, si lo queremos ver como un aprendizaje rígido, ¿cierto?, de conocimientos de geometría. Entonces, siempre he procurado que este conocimiento se transmita de una forma más lúdica. Con los niños del IPAR y con colegios distritales hemos trabajado y hemos procurado que la apropiación de la ciudad sea un poco más divertida, del dibujo como una herramienta de aprendizaje. Y hemos hecho recorridos por el Centro Histórico de Bogotá, siempre pensando en algo que soy restauradora, estudié restauración aquí en España y profesionalmente también hago proyectos de restauración. Y lo que siempre me he preguntado es cómo hacemos para que la gente conozca su historia, su patrimonio, y no tire los edificios antiguos, las casas antiguas, y se conviertan en sitios abandonados que ocupan otras personas, a veces no de la mejor forma. Entonces, una forma de hacerlo, he aprendido, a veces los adultos ya no aprendemos, son los niños los que tienen esa vocación. Agradezco en el alma que Jorge y todo el grupo de Ludantia nos haya invitado. Y también quiero contarles que la forma más hermosa de agradecer estos proyectos es ver la sonrisa de los niños, las ganas de aprender cuando hacen los talleres, cuando nosotros les damos estos proyectos. Gracias. Buenas. Muchas gracias. Es la primera vez que estoy en Galicia y me ha parecido una región muy, muy interesante. Había estado en Cataluña, en Madrid, pero nunca en Pontevedra. Mi nombre es Andrea Peñalosa, soy arquitecta. Digamos que empecé desde el 2013 un proyecto de investigación al ser docente de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano en Cartagena, que es el que se llama Arcalamar. Y actualmente, aun cuando ya no soy docente vinculada a la universidad, quiero continuar con el proyecto. En el proyecto logramos convocar y reunir profesores y estudiantes, no solamente de la Escuela de Arquitectura, sino también de la Escuela de Psicología de otra universidad en Cartagena, y docentes, pedagogos del colegio en el cual realizamos el proyecto. Y armamos una serie de talleres y actividades y recorridos por la ciudad que consistían en acercar a los niños a la arquitectura, dejando de un lado como esa preconcepción que tenemos los adultos ya del espacio. O sea, si queremos acercarlos al espacio y crear una propuesta, una estrategia pedagógica para acercarlos a la arquitectura, al medio ambiente cultural, natural, construido. Es como decía ahora, recuérdame tu nombre, María Isabel, más que acercarlos y enseñarles es aprender con ellos. Los niños tienen una serie de conocimientos, de experiencias que muchas veces no vemos, dejamos de lado. Ellos nos enseñan muchas veces más que nosotros enseñarles. Y a partir de eso se realizaron esta serie de 10 talleres y recorridos por toda la ciudad de Cartagena, y que fue lo que se presentó, como decía Fabiola, en la UIA. La idea ahora es continuarlo para ojalá algún día tener incluido en el currículum colombiano la enseñanza de arte y arquitectura para niños en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Disculpen ser tan así con el tiempo. No, no, no. No se liberan aún. Gracias. Tenemos 10 minutos para alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Entonces, bueno, no sé si tenemos algún micrófono en el público. Este mismo, este de aquí. No, hay uno sin cable. Este de aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Les pasamos el micrófono. Levanten la mano para... ¿Aquí hay? Ah, sí, disculpa. Es que estaban aquí en la oscuridad, Marta. Estás en la oscuridad y casi no te veo. Sean breves, por favor, para tener tiempo para la respuesta. Bueno, las dos últimas que hablaron que trabajan con educación y arquitectura con los niños es qué franja de edad tienen esos niños, qué cursos son y también si forma parte del currículum o es como muestra escolar, o sea, es opcional o es como forma parte del programa de curso. Bueno, voy a ir primero entonces. Nosotros trabajamos el quinto de primaria. Que son niños entre nueve y diez años. Y lo hemos trabajado con el colegio IPAR, que es un colegio que queda dentro de la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es patrimonio nacional, es decir, que están declarados los edificios y se conservan. Entonces, hemos trabajado de la mano con los profesores sociales de arte y planeamos los recorridos. Trabajamos temas de historia, las culturas prehispánicas, las culturas indígenas y también las construcciones indígenas. Para los indígenas eran más importantes las montañas, los ríos. Entonces, apropiamos también la naturaleza como hábitat. Y luego la arquitectura de la época colonial, de diferentes influencias. Y son con niños… intentamos trabajar primero niños más pequeños, pero no podíamos involucrar estos temas. Ocho, nueve, diez, once años es la edad en que empiezan a apropiar. Y en clase de sociales trabajan mapas, trabajan recorridos. Nosotros trabajamos con figuras como un búho sobre el plano de la ciudad universitaria, para que ellos vayan recorriendo y entiendan que es donde le vamos a contar la historia al búho, su oreja o el ombligo o las partes que tiene la figura sobre el mapa, sobre el plano. Entonces, nos viene muy bien con niños de nueve, diez años. Son proyectos que se apalancan a través del Estado. Y esos proyectos básicamente están enmarcados dentro de la necesidad que hay en la institución educativa. Por ejemplo, en el tema de la seguridad vial, que es un tema recurrente, que hay muchos accidentes de tránsito en la población infantil. Entonces, lo que hemos creado, una serie de rutas donde, en una metodología, los muchachos empiezan a mapear todas sus rutas. Bien, comienzan a reconocer todo el territorio en un kilómetro de esa autonomía y ellos pueden establecer su ruta. Sus padres participan como guías. ¿Qué sucedía anteriormente en los colegios? Que llegaban 80 niños o 100 niños con 100 padres de familia. Hoy no. Hoy, en esos colegios donde se aplica la práctica, pueden llegar los 80 niños, pero llegan por 10, 15 padres de familia que se van turnando a través de una dinámica semanal y van asumiendo responsabilidad en un tema de solidaridad para el cuidado y la protección de los niños. Tenemos una pregunta aquí atrás. Tenemos una pregunta aquí atrás, que pidió la voz. Creo que quería contestar… Bueno, pues en Cartagena trabajamos con niños de primaria entre 7 y 12 años, como tercero, cuarto y quinto de primaria. Al principio, cuando empecé con el proyecto, quieres abarcar un montón de niños y más talleres, pero entonces queríamos que fueran los grupos de 30 niños. Los niños terminaron siendo de 20, igual siguen siendo grupos bastante grandes. Cuando empiezas en la práctica te das cuenta. Las actividades eran extraescolares, no estaban dentro del horario escolar de los niños. Las realizamos generalmente los sábados en las mañanas a medida… Y fue totalmente voluntario. O sea, bueno, un poco los docentes de los niños nos ayudaron a escogerlos, pero no era algo obligatorio. El niño no quería participar, no participaba. Hubo niños que dijeron, nosotros queremos participar. Entonces, se fue armando el grupo y básicamente la actividad estaba dividida, o estas actividades de los sábados estaban divididas en tres fases, que eran la primera sesión, era hablar con los niños, el diálogo, como escucharlos, que ellos también un poco nos escucharan a nosotros, pero sobre todo escucharlos. Entonces, hacíamos como entrevistas, casi que uno a uno, y las íbamos grabando para saber el niño individualmente, sin la presión de sus compañeritos, que nos contestaba. Luego, la segunda fase era hacer un taller que denominábamos como la parte lúdica. Y la tercera fase, no realizada siempre en todos los talleres, pero en los últimos o intercalados, era la parte del movimiento, que era cuando hacíamos los recorridos por la ciudad. Y a partir de esto, se recogieron los datos y luego, bueno, se analizaron. Y esperamos pronto tener alguna publicación de los resultados. Gracias. Gracias. Voy a dar paso aquí, después. Sí, por favor. Quisiera empezar dando las gracias a los participantes de Colombia, porque, bueno, yo me siento un poco de allí. Entonces, parte de mi alma camina por Bogotá y una parte muy grande camina por Cali, y recorre el Cauca. Entonces, bueno, pues agradecer que estéis en Galicia, que es mi tierra, y que, bueno, eso es lo primero, ¿no? Y un beso, que os mando a que los gallegos somos muy besucones. Me parece muy hermoso el pensamiento de partida de los proyectos de Isabel y de Andrea, María Isabel y Andrea, cuando comentan que parten de la preintuición que tienen los niños y las niñas, ¿no? Porque realmente es así. Sí, aun de aquellas cosas que no han visto, pero que son muy grandes, si oyen hablar, se las imaginan con la mirada de los ojos, como es el mar. El mar es, pues, como el Cauca o más grande, quién sabe, ¿no? Como el pico o como el volcán. Y eso es muy importante porque los niños tienen esas preintuiciones que, como bien decís, si las escuchas y tienes ese lenguaje del alma, esa sensibilidad poética, te permiten narrar y aprender otras formas de mirar, ¿no? Y quería decir que eso me lo he encontrado mucho en Colombia, cuando, escuchando, pues, a los niños y a las niñas de Cali, te hablaban y te decían de la Florida en concreto, ¿no? Recuerdo una comunidad en la Florida. Imaginaban el paisaje, imaginaban su arquitectura, incluso lo que era la, bueno, pues, el mundo, ¿no? En el que vivían o el que creían conocer, ¿no? Alrededor de esas imágenes que veían todos los días. Y me parece muy importante que los arquitectos partan de esa poética a la hora de pensar cualquier proyecto de pedagogía. Con niños sí quería deciroslo. Gracias. Gracias. Esto no tenía pregunta, era un comentario. Entonces, tenemos aquí otra persona, por favor. ¿Alguien necesita traducción al español? Sí. Perdón. Ella es una arquitecta de China. Sí, mi nombre es Jing. Su nombre es Jing. Ellos han desarrollado en los últimos dos años currículum escolar de arquitectura en 27 jardines infantiles en China. Pero lo que me ha sorprendido es la cantidad, la abundancia y la calidad de los proyectos que la señora Olga nos ha presentado. Mi pregunta es muy fácil. Mi pregunta es muy fácil, dice. ¿Y traducir para los profesores de China? Yo ya le comento, I can tell you that in the website you can find some of the materials, but it's not a book. Right now, but we're going to have a catalog of the exposition. Ok. Ok. También quería comentar, cuando a nivel nacional no hay un… prácticamente no hay ningún colegio que tenga un currículum sobre el tema de arquitectura. El único colegio que lo tiene es el colegio CAFAM, que lo mencionó Olga, y que ellos tienen un programa de formación que va… y está en inglés también, porque tienen la obligación de pasar a los dos idiomas. Entonces, ellos lo tienen desde secundaria, o sea, lo tienen desde noveno hasta que los chicos se gradúan, o sea, pelados que están como de nueve años, ¿no? Más o menos de nueve años a los dieciséis. Un programa de arquitectura es el único programa de arquitectura y una… esa ha sido, por decir, una de las búsquedas que como que hemos tenido todos los grupos de saber cómo poder incorporar, pues porque a diferencia, no sé, como de los Países Bajos, que está ya muy metido dentro del ADN, todos tenerlo dentro de los colegios, pues esto es muy difícil. Casi que hubo una lucha muy grande durante años para meter las artes, esto ya fue una lucha. Ahora hablarles de arquitectura todavía eso es como mandarín. Entonces, ya empezar a… ya está apenas como abriéndose el camino. Creo que todos los grupos ya empiezan a abrir el camino para empezar que los profesores, y que más que los profesores, los directivos, empiezan a entender que la arquitectura tiene un sentido útil dentro del programa escolar. ¿Alguien más? Gracias. Hola, soy Víctor de México. Trabajo en la Secretaría de Movilidad y también tenemos ciertos programas en los cuales estamos tratando de llevar niños a la escuela en bicicleta y de forma peatonal. La pregunta es de qué forma los colectivos o las asociaciones civiles empezaron a involucrarse con el Estado o con el municipio y cómo involucraron al municipio para que pudiera hacer eso. Y luego, si las rutas peatonales van escoltadas de alguna manera por personas de seguridad municipal o de alguna forma, ¿y qué tan bien lo recibió la sociedad civil alrededor de los muchachos? ¿Quieres? Sí, básicamente el maestro Tonunchi, que dijo ahorita que estaba, hace tres semanas estuve en Colombia y básicamente en Bogotá y Barranquilla, quizás la dinámica que se genera en estas ciudades grandes de Barranquilla y Bogotá es el tema de la seguridad. Hay un tema de seguridad vial. En ese conflicto participaban muchos niños, o sea, ha habido muchos homicidios en ese tema puntual. Entonces, como Fundación Nueva Ciudad, interesados en este tema de movilidad y el espacio público, hemos considerado desarrollar una estrategia integral que no es nueva, sino que se han desarrollado en otras partes. Y que finalmente lo que pretende es que, primero, el niño reconozca su entorno, dónde vive y cómo llega al colegio y de cómo sale del colegio a su casa. Segundo, facilitar un proceso de participación ciudadana donde participen tanto las directivas del colegio como los padres de familia y los estudiantes. Tercero, desarrollar unas rutas partiendo de la autonomía del niño y no del adulto o del docente, sino del niño, y establecer unos recorridos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que habla de esa autonomía para caminar de mil metros. Entonces, establecemos ese radio de acción. Obviamente, desarrollamos todo un estímulo con base en un apalancamiento que hacemos con el Estado para que los niños tengan su identidad, que sean observados en temas de seguridad, con chalecos reflectivos, o que se los protejan en el tema de las inclemencias de lluvia y estas cosas. Tienen que participar los padres de familia. De esos niños se escogen un número de padres de familia, que son los guías, y ellos establecen compromisos para establecer esas rutas, las cuales durante mil metros va desarrollando unas estaciones especiales donde van acopiando niños hasta que llegan hasta el final. Hay experiencias que se están haciendo muy interesantes, y es que no proporcionar una cantidad de niños en las instituciones educativas que agrupan fuertemente y generan caos en las entradas y la salida de las instituciones educativas. Habría una respuesta adicional, corta, frente a lo que comenta nuestro colega, y es que el programa desde el sector cultura, la noción de programas de estímulos al que se refiere el señor… David. David, a la que se refiere David, es que la noción de estímulo con el distrito o con la nación es un programa de estímulo a que las organizaciones de la ciudad civil presenten proyectos e iniciativas desde las cuales ellos hayan identificado en la ciudad una necesidad y desde esa sustentación de presupuesto, iniciativa y proyecto lo pueden aplicar al sector cultura. Cuando estamos con el sector educación, hay una apertura que se ha ido generando también en ese híbrido cultura y educación que no siempre iban juntos, pero que poco a poco han ido acercándose para hacer algo que no sé si en tu país esté fomentándose lo que se llama jornada única. En el caso nuestro, la educación pública tenía una jornada de cinco horas de docencia y los niños salían de casa de siete a doce. Después tuvo una ampliación de la jornada de siete a tres de la tarde, lo que dio un horario de ocho horas a la educación pública, y esto incentivó a que muchas organizaciones de la sociedad civil se sumaran a una oferta complementaria en la escuela, donde algunas estaban asociadas al sector cultura, desde el área del arte o del área de la ciencia o del área de patrimonio, y particularmente esos espacios ganados por la sociedad civil y por el sector público, tiene la inversión de alianzas público-privadas, esas famosas APP. Otras que son específicamente, dentro de lo público, que han ido movilizando las reflexiones curriculares, en el caso de la que mencioné sobre Cibinautas, está en un diálogo directamente con Secretaría de Educación para ver una línea de continuidad de la enseñanza del arte, cultura y patrimonio, desde la educación inicial hasta la educación media. Pero eso está, digamos, en unas mallas curriculares inicialmente para ir transformando poco a poco los acuerdos de currículo en la ciudad de Bogotá, desde un instituto como es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es una institución del Estado, del sector cultura. Entonces, hay, o por el lado de la oferta de la sociedad civil, que accede a estímulos, es decir, a recursos del Estado, para desarrollar proyectos o para generar iniciativas donde los niños se sumen desde sus organizaciones a formas de grupos puntuales, donde ustedes van a ir viendo que tienen en esas reseñas que están en el catálogo, proyectos específicos de autogestión, por eso decíamos lunárquicos, es de autogestión, y ahí lo hablo, a pesar de que sea con niños de las escuelas públicas, es de autogestión como organización de iniciativas singulares, y hay otras que son de gestión híbrido público-privado, donde el recurso lo pone el Estado y el esfuerzo y la capacidad técnica la pone la organización de la sociedad civil. Entonces, son formas de organización de iniciativas y por eso es tal variedad de cosas, que hay donde está la inversión de lo público y donde está también la autogestión de lo privado para concebir y pensarse otros espacios. Gracias, Olga. Sí, señora. Un aplauso a todos, por favor. Gracias. Gracias.